¡Ven! El camino que buscas comienza aquí. ¡Universidad Mayor! Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con tres facultades y 34 carreras en nueve campus en Santiago y uno en Temuco. ¡Ven a vivir la experiencia mayor! Tenemos todo lo que necesitas. Conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. ¡Universidad Mayor para espíritus emprendedores! ¡Vamos a ver! ¡Hola, hola chiquillos! ¿Ustedes me dicen? ¿Se escucha? ¿No se escucha? ¿Se ve? ¿No se ve? ¿Hay algún problema con la emisión? Ustedes son los copilotos aquí. Ustedes son nuestros informantes. Entonces, vamos a esperar que aparezca gente. Bueno, hay gente en el chat que estaba ahí, ya los vi. Los vi, los vi. Y sí, empezábamos a las 5, pero vamos a ver. Sí, me dicen que sí. Ya, se escucha, se ve perfecto. Ya, chiquillos. Entonces, ahora sí les doy la bienvenida oficial. Nuevamente, como todos los viernes a las 5 de la tarde, sean todos ustedes súper bienvenidos a estas clases PSU de lenguaje acá en Puntaje Nacional junto con los amigos de la Universidad Mayor. Chiquillos, estamos... Ya queda poquito. Estamos en vacaciones de invierno. Muchos de ustedes, ¿cierto? Están en vacaciones de invierno preparando la PSU acá con nosotros. Recuerden que los videos ya se encuentran disponibles en la página de YouTube, en el canal de YouTube, para que los puedan ir viendo. Y nada, es lo que hay, ¿cierto? Ya, vamos, partimos, chiquillos. Primera vez en la clase, dicen algunos. ¡Qué bueno, chiquillos! Sean todos ustedes bienvenidos. Los nuevos, los antiguos, las personas que ya son revivididas en el chat, que ya nos conocemos. Y también para las personas que nos ven desde el extranjero, que no hemos dado cuenta que hay harta gente que nos ve desde afuera. Partimos entonces, chiquillos. Lo que revisamos, la clase anterior. La clase anterior le dimos mucha importancia al título. Cuando recién empezamos a ver el ítem, ¿cierto? Este ítem de blanda redacción, siempre dijimos, chiquillos, el título se lee, el título nunca se deja ver el final. El título es importantísimo. Y precisamente en la clase anterior le dimos cierta importancia al título. Y revisamos los dos tipos de títulos que nosotros nos vamos a poder encontrar dentro de estos ejercicios. El primero es el título simple, que es un título que se refiere a un solo elemento. Es un título que se refiere a una sola cosa. Sea concreta, sea abstracta, da igual. Se refiere a una sola cosa, a un solo aspecto. Y el título compuesto es aquel título que nos presenta dos elementos. Por eso es compuesto. Y además, lo que tenemos que considerar ahí como importancia, ¿cierto? Que el orden, en este caso, sí altera el producto. ¿Por qué? Porque si dice, Juanita y Pedirito hicieron una película, significa que dentro de los enunciados que nosotros tenemos que ordenar después, lo más probable es que Juanito, no, ¿qué salió primero? Juanita. Juanita sea la primera que nosotros tengamos que poner dentro del orden de los enunciados. Así que, ojo, en este caso, al contrario de lo que ocurre en matemática en algunos ejercicios, en este caso, el orden de los factores, sí altera el producto. Así que, ojo, título simple, título compuesto, y en el caso de los compuestos, fijarnos en qué orden aparecen las palabras de ese título. Revisamos también el esquema básico de la redacción, ¿cierto? Ese esquema que prácticamente todos los escritos, todos los discursos mantienen. Este esquema de introducción, desarrollo, conclusión o de inicio, intermedio y final. Dentro de la que era la introducción, nosotros presentábamos la información más amplia, la información que sea incluso más amplia que el título, y presentamos el tema. En el desarrollo podemos hacer varias cosas, entre ellas, y sobre todo considerando las secuencias que nosotros podemos encontrar, expone, define, caracteriza, explica, argumenta, describa, analiza, narra, informa, muchas cosas. Por eso, etcétera. Y en la conclusión, es una síntesis del tema, y se presentan soluciones, producciones y ejemplos. Recordemos, en el caso del método temas 12, los ejemplos siempre iban al final. Pero esa es la conclusión, los ejemplos al final. ¿Por qué revisamos este esquema básico de la redacción? Precisamente porque hemos dicho también, ya lo hemos revisado hace varias clases, el esquema básico de la redacción sigue un patrón de pirámide invertida. ¿Qué quiere decir esto? Lo más general desde arriba, para ir concretizando, concretizando, se me fue a la chuña el brazo. Pero concretizando, 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 para llegar a la conclusión. Por eso también, revisamos dentro de la clase anterior, lo que era, cierto, el tipo de orden deductivo, que fue una pregunta que surgió desde el chat. Así que, chiquillos, recuerden, sus preguntas son súper importantes para ir desarrollando las clases, pero las preguntas van hacia el final. Así que, ojo ahí, si no respondo una pregunta ahora, es precisamente porque se van al final las preguntas. Entonces, la pregunta que había surgido desde el chat era ¿qué era el orden deductivo? Porque yo les estaba diciendo que siempre íbamos a ir desde lo más general a lo más particular, siguiendo esta pirámide invertida. Por ahí alguien dijo, bueno, eso es un orden deductivo. Alguien preguntó qué era el deductivo y muchos empezaron a preguntar. Entonces, lo contestamos en la clase anterior. El tipo de orden deductivo tiene dos formas, o sea, perdón, tres formas, tres formas específicas. Y ya siguen la del subtema-subtema, concepto-característica y problema-solución. Entonces, ¿qué era lo que nosotros decíamos? El tipo de orden deductivo sigue el mismo orden de todo texto de introducción, desarrollo y conclusión. Sin embargo, dentro de esa introducción, desarrollo y conclusión, va a ir presentando distintos elementos. En el caso del tema-subtema, dentro de la introducción, nosotros tenemos que identificar la idea más general, a continuación, las ideas particulares, y finalmente, un aspecto específico. En el caso del concepto-característica, tenemos que identificar una definición del concepto, después, características particulares, y finalmente, características específicas. Y después, en el último, ¿cierto? El problema-solución, nosotros lo que revisamos es presentación del problema, sus causas y consecuencias, y finalmente, una solución o una recomendación. Bien, lo que vamos a ver el día de hoy, vamos a seguir viendo algunos criterios de ordenación según el esquema básico que ya revisamos, este esquema de introducción, desarrollo y conclusión. Vamos a revisar los criterios lógico, lineal, descriptivo, clasificatorio, y aquel que corresponde al método científico. Chiquillos, esta clase va a ser una clase distinta a las que hemos estado revisando, porque los ejercicios los vamos a ir viendo dentro de la misma clase. No vamos a tener el periodo de ejercicios separados, exceptuando la pregunta-desafío. Y, ¿por qué se los comento? Porque significa que vamos a tener que ir teniendo interacción dentro del chat. Entonces, una vez que nosotros identifiquemos cuál es la respuesta correcta, vamos a responder precisamente por qué esa es la respuesta correcta y no otra, porque ese es generalmente el problema que hay, por qué es una y por qué no es otra. Entonces, vamos a ver. El esquema que estamos viendo aquí arriba es el esquema lógico. Y se conoce como esquema lógico porque en realidad es el orden básico que nosotros ya revisamos. Partimos la clase con esto para ir recordando, ¿cierto?, que no se nos vaya a olvidar cuál es el esquema básico de la redacción. Este esquema básico de introducción, desarrollo y conclusión incluye la presentación del tema, de qué vamos a hablar, la ampliación del tema, qué corresponde a eso de lo que vamos a hablar, y finalmente una síntesis del tema, es decir, una especie de resumen del tema. Vamos a ver el primer ejercicio. ¡Wow! Es un ejercicio larguísimo. Voy a mover un poquito. Sí, ahí. Ya. Entonces, el esquema básico del orden lógico, ¿cierto? El título dice mayo del 68. Primer ítem, o sea, primer enunciado. La magnitud de las protestas no había sido prevista por el gobierno francés y puso contra las cuerdas al gobierno de Charles de Gaulle, de Gaulle, de Gaulle, de Toutoutou, que llegó a temer una insurrección de carácter revolucionario tras la extensión de la huelga general y adelantó las elecciones. Esta serie de protestas fue iniciada por grupos estudiantiles de izquierda contrarios a la sociedad de consumo a los que, posteriormente, se unieron grupos de obreros industriales, los sindicatos y el Partido Comunista francés. Inspirados por el mayo francés, estos sucesos se extendieron por la República Federal Alemana, Suiza, España, México, Argentina, Uruguay, Estados Unidos, Checoslovaquia e Italia. Cadena de protestas que se llevaron a cabo en Francia y, especialmente, en París durante los meses de mayo y junio de 1968. Se enmarcan en un contexto en que los jóvenes pasan a ser una categoría sociocultural, logrando su reconocimiento como actores sociales que establecen procesos de adscripción y diferenciación entre sus opciones y las de los adultos. Entonces, ¿cuál de aquellas será la alternativa correcta? Vale ya nos respondió que es la C. Moisés también ya nos respondió que es la C. Entonces, vamos a ir ejercitando algunas cosas también que hemos dicho clases anteriores y entre esas cosas que dijimos que podíamos realizar es fijarnos con qué enunciado comienza el ejercicio, con qué enunciado termina el ejercicio y de esa manera ir, ¿cierto? Fijándonos dentro de las alternativas, ir descartando alternativas que nos pueden distraer por ahí. Bueno, ¿están todos de acuerdo con qué es la letra C? Al parecer, no he visto ninguna letra disímil dentro del chat. Estaba mirando, por eso estaba mirando para cualquier parte. Estaba mirando el chat. Vamos a ver por qué es la letra C. Y efectivamente, chiquillos, tal como ustedes dijeran, la letra C es la alternativa correcta. Vamos a verlo y lo vamos a ver aquí ya ordenado. Aquí aparece el orden, ¿cierto? De lo que hicimos era el esquema básico de la redacción. Introducción, desarrollo y tema considerando la presentación del tema, la ampliación del tema y la síntesis del tema. ¿Dónde se presenta el tema? Cadena de propuestas que se llevaron a cabo en Francia y especialmente en París durante los meses de mayo y junio de 1968. Ahí, en ese enunciado, precisamente, lo que se estaba presentando es el tema del que se está hablando. Ya nos dijeron que se iba a hablar acerca del mayo del 68, pero para eso tenemos que saber cuál o qué es el mayo del 68 y por qué es importante. Porque podríamos decir mayo del 96, mayo del 2001. Pero, ¿por qué es importante ese año? Entonces, se está especificando ahí, ¿cierto? Que fueron unas protestas que se llevaron a cabo en Francia. Entonces, en realidad, no nos estamos refiriendo al mes de mayo, sino que estamos refiriéndonos a protestas que se realizaron durante ese mes y, por lo tanto, cuando uno habla del mayo del 68, se está refiriendo a eso. Después, vamos ampliando el tema diciendo que esta serie de propuestas fue iniciada por grupos estudiantiles de izquierda contrarios a la sociedad de consumo, a los que posteriormente subieron grupos de obreros industriales, los sindicatos y el Partido Comunista Francés. Ojo ahí con cómo parte el enunciado. Dice esta serie de protestas que en el enunciado anterior nos estaban diciendo que era el mayo del 68, es una cadena de protestas. Por lo tanto, ambas frases, ¿cierto? Están relacionadas una con otra. Así que, por último, si no nos hubiésemos dado cuenta cuál era el enunciado de inicio, sí debiésemos habernos dado cuenta que ambos enunciados estaban relacionados. Después, se enmarcan en un contexto en que jóvenes pasan a ser una categoría sociocultural, logrando su reconocimiento como actores sociales que establecen proceso de adscripción y diferenciación entre sus opciones y las de los adultos. Ojo ahí, nuevamente, se enmarcan en un contexto donde estamos refiriendo a la cadena de propuestas o a las protestas. Por lo tanto, nuevamente, el enunciado parte refiriéndose a lo que ya se dijo con anterioridad con respecto a las protestas. La magnitud de las protestas no había sido prevista por el gobierno francés y puso contra las cuerdas al gobierno de Charles de Gaulle, de Gaulle, de Gaulle, de Rourou, que llegó a temer una insurrección de carácter revolucionario tras la extensión de la huelga general y adelanto de las elecciones. Hasta ahí, nosotros lo que estábamos haciendo era ampliar el tema que ya se había presentado con anterioridad. Ya estábamos ampliando, estábamos conociendo en mayor profundidad lo que fue cierto este mayo del 68. ¿Y por qué decimos que el último párrafo o el último enunciado es una síntesis del tema? Se dice ahí en ese último enunciado que inspirados por el medio francés estos sucesos se extendieron por la República Federal Alemana, Suiza, España, México, bla, 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 etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué es una síntesis del tema? Porque nos está diciendo en relación a todo lo que ya se dijo con anterioridad, esto motivó que en tales países que no solamente fueron esos, fueron muchos más, se empezara a ir ampliando las alternativas. Por esos chiquillos era la letra C, es el orden cierto del esquema básico de formación lineal, de presentación del tema, ampliación del tema y la síntesis del tema. Bien, vamos a revisar entonces segundo criterio, primer criterio que revisamos el día de hoy, en realidad ya lo habíamos revisado. Segundo criterio, el criterio lineal. Este criterio lineal lo vamos a separar en tres subtipos de criterio. Está el criterio temporal, el criterio causal y el criterio de proceso. En el caso del criterio lineal temporal, nos estamos refiriendo a elementos que aparecen en sucesión, por eso es temporal, se refiere al tiempo. En los diversos momentos de un suceso o en el desarrollo de una acción, se seguirá un orden secuencial o temporal, es decir, una cosa ocurre a trasita de la otra. Eso nos referimos que es temporal, por ahí que Belén está preguntando. Nos referimos temporal al tiempo. Se sucede como ocurre el tiempo que nosotros manejamos. lento, una cosa tras otra y no todas juntas. Después, el criterio causal. Aquí no estamos refiriendo a una causa, de ahí viene el nombre. Por eso dice, dada una situación o idea, esta se aplicará desde sus causas, es decir, los orígenes, los motivos, por qué se ocurre tal cosa, hasta las consecuencias que vaya a tener, ya sean estos efectos, secuelas o derivaciones. Y estas tienen que ir en orden de lo que está inmediato, es decir, la consecuencia que ocurre justo, apenas termina el fenómeno, la consecuencia ocurrió junto prácticamente, finalizando, y las consecuencias que ocurren después con el tiempo. Por eso, es muy parecido en ese caso al orden temporal, porque esto también va a ir pasando un elemento tras otro. Y finalmente, el criterio de lineal de proceso, donde la información se organiza siguiendo etapas o paso de un proceso, es decir, va a seguir un desarrollo natural. Por ahí dicen, ¿se puede asociar temporal con ordenado cronológicamente? Por supuesto, ahorita, a eso nos estamos refiriendo cuando hablamos del criterio temporal, las cosas ocurren en sucesión. En el caso de causal, también ocurren en sucesión, pero ocurren por una causa. Y en el caso del proceso, nos estamos refiriendo a los procesos que nosotros tenemos que seguir. Consideremos los procesos, por ejemplo, cuando nos dicen cómo realizar una receta. Ahí nosotros tenemos que seguir un proceso, tenemos que seguir etapas, o lo mismo que estamos haciendo ahora, ¿cierto?, de la preparación de PSU. La PSU es una etapa para llegar a otro elemento, por lo tanto, ahí también tenemos un proceso. Primero, estudiamos para la prueba, damos la prueba, postulamos a la universidad, postulamos a las becas, salen las postulaciones, vemos si nos matriculamos, etcétera. Todo es un proceso. Pero si se fijan, también, nuevamente, todo ocurre en linealidad, todo ocurre en línea recta. Aquí vamos a darnos cuenta, ¿cierto?, en el esquema, lo que estábamos diciendo recién. En la forma específica temporal, ¿cierto?, de temporalidad, de cronología, como súper bien dijo por ahí Laurita en el chat, nos estamos refiriendo donde en la introducción vamos a hablar del pasado, en el desarrollo vamos a hablar del presente, y en la conclusión vamos a hablar del futuro. Después, en la forma específica causal, es decir, esta forma de causa, ¿cierto?, que presenta motivos y presenta efectos de eso, de lo que ocurrió, vamos a tener los motivos, sus derivaciones, después en el desarrollo, y en la conclusión vamos a tener las consecuencias. Y finalmente, en la forma específica de proceso, que hablábamos del proceso de superar etapas, ¿cierto?, vamos a tener primero una etapa inicial, una etapa de desarrollo, y finalmente, en la conclusión, una etapa final. Vamos a ver este ejemplo de línea temporal, de criterio lineal temporal. Tenemos la silografía, porque nosotros, insisto, por eso les digo, muy importante el título y fijarnos si es un título simple o un título compuesto. La silografía, a lo mejor no tenemos idea de lo que es la silografía, por eso se les decía. Ya, dice, la tradición, voy a mover un poco, ahí sí, la tradición silográfica ha permanecido hasta el día de hoy, una extraordinaria difusión en Alemania en forma de estampas cuyo uso se extendió a la ilustración de libros. La silografía era conocida en China en el siglo XVI después de Cristo. Arte de imprimir con planchas de madera tallada. Aparición en Europa en el siglo XII. Vamos a ver entonces cuál será la alternativa correcta. Morrocotodo en el chat te estaba acordando de una canción que les canté el otro día, la de las papas fritas. Eso quiere decir que Morrocotodo ha estado presente en el chat. Muchos días. Ya, nos están diciendo que es la alternativa E, también nos dicen que es la alternativa B. Ya, la cosa al parecer está entre la B y la E. Sí, eso pareciera ser. Vamos a ver cuál será la respuesta correcta. Y la alternativa correcta era la alternativa B con como ustedes estaban diciendo. ¿Por qué es la alternativa B? Este orden de 4, 3, 5, 2, 1. Lo vamos a ver al tiro para explicar en el fondo por qué es un criterio lineal temporal. Vamos a ver la silografía. Entonces, los primeros cuatro anunciados se está refiriendo al pasado, el último al presente, pero no hay futuro. Eso es lo que ocurre. Veamos, la silografía. Arte de imprimir con planchas de madera tallada. El primer enunciado inmediatamente entonces nos dice de qué se trata la silografía. La silografía era conocida en China en el siglo 16 después de Cristo, del pasado. Después de eso aparece en Europa en el siglo 12, es decir, temporalmente, cronológicamente, aparece después. Después dice, después de esta aparición en Europa en el siglo 12, una extraordinaria difusión en Alemania en formas de estampas cuyo uso se extendió en la ilustración de libros. Pregunta, ¿dónde está Alemania? Me voy a contestar del tiro. Alemania está en Europa. Por lo tanto, si primero nos hablan, ¿cierto? En algún anunciado nos hablan de Europa y después nos mencionan Alemania, significa que ambos anunciados iban juntos. Primero nos hablan acerca de Europa y después nos dan un ejemplo de lo que ocurre en uno de esos países europeos. Finalmente, en este criterio temporal, ¿cierto? En este criterio cronológico, como dijeron por ahí, la tradición silográfica ha permanecido hasta el día de hoy. Es decir, nos fuimos desde la silografía china del siglo 6 después de Cristo al siglo 12 y finalmente nos fuimos hasta el día de hoy. Si se fijan, dentro de la línea temporal, ¿cierto? Nos fuimos ordenaditos del pasado al pasado más reciente y al presente. No tenemos futuro, no sabemos lo que va a pasar con la silografía de aquí en adelante. La verdad es que el ejercicio no lo dice. Por eso, el futuro ahí nos queda un poquito cojo. No nos queda futuro, no está el futuro ahí presente con respecto a la silografía. Sin embargo, es un arte que aún se mantiene. En algunos colegios lo enseñan. Yo me acuerdo que en mi colegio enseñaron eso. Ya. Después, en el criterio lineal causal, es decir, de causas. Este ejercicio dice, lluvias torrenciales en Brasil. Por último, al inicio de la tarde, un nuevo temporal se abatió sobre la localidad de Teresópolis, generando escenas de pánico entre quienes se encontraban presentes. De hecho, se especula que existirían varios centenares de víctimas producto de las destrucciones que han debido sufrir. Asimismo, al menos 14.000 personas han quedado sin hogar en los municipios de Nova Friburgo, Teresópolis, Petrópolis y Sumiduro, ubicados en la región de sierras situadas a unos 100 kilómetros de la ciudad de Río de Janeiro. Fuertes aguaceros y eludes dañaron varias ciudades en las proximidades montañosas de Río de Janeiro. Debido a este fenómeno, se han vivido escenas muy dramáticas entre la población del país carioca. ¿Cuál será la alternativa correcta? Por ejemplo, dicen que la B, la E, la D, la C. Está más repartida este ejercicio. Bueno, chiquillos, para ir haciendo como el relleno mientras ustedes contestan, les recuerdo, chiquillos, que hay muchos ejercicios de plan de redacción, de conectores, de compresión de lectura, de vocabulario contextual en la página de puntajenacional.cl. Entonces, ¿cuál es el ejercicio que ustedes pueden ir haciendo? Como nosotros hemos estado revisando ítem por ítem, ya revisamos el ítem de conectores, ahora estamos revisando el ítem de plan de redacción. Recuerden que ustedes sus ensayos, los ensayos que realicen en la página de puntajenacional.cl los pueden personalizar. Pueden hacer ensayos solo de conectores, ensayos solo de plan de redacción. Pueden modificar el número de preguntas que ustedes quieran realizar. Pueden modificar también el tiempo, así que ojo ahí, les sirve harto. Emanuel no está diciendo que está nevando en Chiloé. ¡Qué maravilla! Este año parece que también nevó hace un tiempo atrás. Ya, vamos a ver cuál era la alternativa correcta. Terminados los comerciales y es la alternativa C. Por ahí se mandaron un exabrupto en el chat. Es la alternativa C de causal, como dice Beto. Efectivamente, la alternativa C es la alternativa correcta. Vamos a ver por qué era esto. Recuerden que el criterio lineal causal sigue en su estructura de introducción, desarrollo y conclusión. Primero tenemos los motivos, después las derivaciones y finalmente las consecuencias. En estos motivos tenemos, cierto, lluvias torrenciales en Brasil. ¿Por qué motivos, o qué motivos, cierto, lo que ocurre después? Fuertes aguaceros y aludes dañaron varias ciudades en las proximidades montañosas de Río de Janeiro. Esos son los motivos. El motivo en realidad es la lluvia torrencial, cierto, o los fuertes aguaceros y aludes, como se menciona en el enunciado. ¿Qué motivó? Dañaron varias ciudades en las proximidades montañosas de Río de Janeiro. ¿En qué derivó, cierto, todos estos elementos? Debido a este fenómeno, cierto, y ojo ahí, este fenómeno está enlazado directamente con ese enunciado, ya que es en ese enunciado el de fuertes aguaceros y aludes, lo que ocurre después. Debido a este fenómeno, se han vivido escenas muy dramáticas entre la población del país carioca. De hecho, en relación a todo lo que hemos dicho anterior, de hecho, se especula que existirían varios centenares de víctimas producto de las destrucciones que han debido sufrir. Después, a continuación, ¿en qué más derivó, cierto esto? Asimismo, al menos 14.000 personas han quedado sin hogar en los municipios de Nova Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, Semiduro, ubicado, ¿Semiduro? Sí, Semiduro, ubicado en la región de sierras situadas a unos 100 kilómetros de la ciudad de Río de Janeiro. ¿Por qué decimos que ese denunciado es el número 4 y no a lo mejor está más arriba? Porque parte con la palabra asimismo, es decir, está diciendo de igual manera, de igual modo, en relación a lo que ya se dijo con anterioridad. Por eso, el denunciado que parte con la palabra asimismo va ya más hacia el final. ¿Qué consecuencias tuvo todo este gran desastre que provocaron estos fuertes aguaceros y aludes o estas lluvias torrenciales en Brasil que se menciona tanto en el título como en el primer anunciado? Que, cierto, en la tarde un nodo temporal ocurrió en la localidad de Teresópolis que ya había sido mencionada con anterioridad y debido a todo el caos que había ocurrido durante el temporal anterior, la gente, cierto, estaba con pánico generando escenas de pánico entre quienes se encontraban presentes. Debido a eso, este enunciado o este ejercicio presenta la forma lineal causal. Tenemos los motivos, las derivaciones y las consecuencias. Por ahí dicen ¿por qué la 1 está primero que la 2? Porque la 1, supongo que la 1, cierto, se refiere al fuertes aguaceros, está explicando lo que ocurrió, cierto, el enunciado dice lluvias torrenciales en Brasil. Y entonces tenemos que preguntarnos ¿qué fuertes aguaceros y aludes dañaron varias ciudades en las proximidades montañosas de Rueda de Janeiro? Piensen que esto está expresado de modo de noticia. ¿Qué preguntas sirven las noticias? ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Entonces ahí tenemos lo de noticia. Como dice León 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 One Fire, creo, efectivamente el primer enunciado está explicando los motivos de por qué finalmente lo que ocurre al final las consecuencias porque la gente estaba tan asustada en Brasil. Bien, nos vamos al otro ejercicio del lineal siguiendo el elemento de proceso, es decir, etapas, etapas de manifestación de los elementos. El ejercicio dice la habitación de mi hermana Joaquina. No tengo ninguna hermana que se llame Joaquina por si acaso. Ya, uno fue evitado completamente de azul marino en las murallas y el cielo color blanco marfil. Se le instalaron también cortinas térmicas para así evitar el fuerte frío en los próximos inviernos. La habitación de mi hermana ha sido reparada después del duro invierno. Estas son de un color rojo colonial. Así también, junto a las cortinas se alojaron visillos, de manera que Joaquina no pueda ser observada directamente desde el exterior del cristal de su ventana. Estamos viendo la mayoría de veces que es la letra B. Sí, la mayoría está diciendo que es la letra B. Ya, recuerden, chiquillos, el ejercicio de ir anotando o de ir en un papelito, ¿cierto? En el caso de las personas que estén dando, por ejemplo, ensayos, recuerden que uno de los métodos que dijimos para ir resolviendo este tipo de ítems o este ítem en realidad es anotar nuestra propia configuración de los enunciados como debiesen ir en orden. Porque como dice por ahí, vale, no hay ni que leerla completa, con ver las alternativas se sabe. No es un método tan adecuado, mi estimada, vale, porque podemos ocurrir en errores. Pero sí, 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 ojo ahí, sí lo que podemos hacer es leer los enunciados y luego de leer los enunciados fijarnos con cuál inicia y de esa manera sí ir retirando algunas alternativas. Entonces, corta. Entonces, tal como decían, la alternativa correcta era la alternativa B en el orden 3, 1, 2, 4 y 5. Vamos a ver por qué. Recuerden que estamos revisando los procesos, las etapas que se deben ir siguiendo. Entonces, en este ejercicio de la habitación de mi hermana Joaquina, ¿cuál es la etapa inicial? ¿Qué ocurrió? Que la habitación de mi hermana ha sido reparada después de un duro invierno. El invierno estuvo horrible, mañana va a nevar, van a caer granizos, por ahí dijeron que en Chiloé estaba nevando, digamos que María Joaquina vivía en Chiloé, es decir, ha sido un invierno muy duro. La habitación de mi hermana Joaquina ha sido reparada después del duro invierno. ¿Cómo fue reparada? Es decir, ¿qué desarrollo se siguió para ir reparándola? Fue pintada completamente de azul marino en las murallas y el cielo blanco color marfil. Se le instalaron también cortinas térmicas para así evitar el fuerte frío de los próximos inviernos. Estas son de un color rojo colonial. Cuando nos referimos a estas, ojo ahí, cuando nos referimos a estas, nos estamos refiriendo a las cortinas. En ningún caso nos estamos refiriendo a las murallas porque las murallas ya fue explicado con anterioridad. Fueron pintadas de azul marino y el cielo fue pintado de color blanco marfil. Ahora, ¿por qué va? Ojo ahí. ¿Por qué dentro de las etapas del desarrollo? Primero va de qué color se pintaron las murallas y después va lo de las cortinas precisamente porque en el orden del orden lógico, ¿cierto? De lo que nosotros tendríamos que haber hecho al reparar una habitación. Primero pintamos, después ponemos las cortinas. Si primero ponemos las cortinas y después pintamos, nos va a quedar la grande. ¿Por qué? Porque a lo mejor vamos a pasar a llevar las cortinas y las vamos a pintar también. Ahora, si no nos queremos ir por el lado lógico, nos vamos a ir por el lado estructural del enunciado. ¿Por qué decimos que primero va la pintura de las paredes y del techo y después van las ventanas porque va siguiendo un orden de ponernos nosotros en la mitad de la habitación? Lo primero que vemos son las murallas. Ese es el primer elemento. Y segundo, vemos las cortinas. Esto lo vamos a entender mejor en otro tipo de ejercicio que tiene que ver con la descripción de personajes o la descripción de elementos cuando vamos a ir dando cuenta que las cosas que nosotros vamos viendo dentro de las oraciones tienen que ir siguiendo un cierto orden lógico. Y finalmente, el último enunciado de la etapa final dice, así también, junto a las cortinas se alojaron de manera que Joaquina no pueda ser observada directamente desde el exterior desde el cristal de su ventana. ¿Por qué decimos que ese es el último enunciado? Precisamente porque es la etapa final de todo este proceso de reparación de la habitación de mi hermana Joaquina y además porque parte con la palabra así, o sea, con la estructura de así también junto a las cortinas ya habíamos estado hablando de las cortinas por lo tanto los enunciados referidos a las cortinas estas y así también van todos juntitos uno junto al otro. Ya. Después tenemos el criterio descriptivo y precisamente aquí vamos a ver lo que les decía con respecto a cómo nosotros vamos viendo los elementos. Tenemos para el criterio descriptivo dos elementos podemos describir características físicas y o políticas de un elemento geográfico ¿cierto? Donde vamos a ver como decíamos características físicas y o políticas de un continente país o región donde nosotros vamos a iniciar con datos que describen la totalidad del lugar hasta aspectos que sean más puntuales es decir ir de lo más general a lo más particular y también vamos dentro del criterio descriptivo podemos describir personas o personajes entonces para describir personas o personajes tenemos la descripción física y la descripción psicológica en el caso de la descripción psicológica nosotros tenemos que seguir el orden lineal de arriba hacia abajo por eso les decía aquí el ojo no sirve de arriba hacia abajo o de lo más evidente a lo menos evidente por ejemplo más evidente en una persona por ejemplo que tiene una nariz grande su nariz grande es sumamente evidente pero que tiene un lunar dentro de la nariz es menos evidente que su propia nariz y finalmente la descripción psicológica cierto que ahí lo tenemos que organizar desde lo más esencial a aquellos elementos que son más accidentales o que son de características de nuestra propia subjetividad es decir cómo me parece a mí que es por eso cierto dentro de las descripciones tenemos tanto física como psicológica y aquí lo vamos a ver un poquito mejor en la tablita entonces tenemos el criterio descriptivo que se separa entre lo que es esencial a lo secundario y de lo que es objetivo a lo subjetivo en el caso de lo esencial a lo secundario no vamos a referir a la forma específica de lo geográfico o espacial en este caso nos estamos refiriendo a elementos como SI geográficos o de espacio es decir de elementos espaciales como dice la palabra entonces en ese caso en la introducción vamos a referirnos primero a la ubicación del lugar después en el desarrollo a las características que identifican a ese lugar y finalmente en la conclusión al aspecto más particular de ese lugar y en el caso de la descripción cierto objetiva subjetiva tenemos las características ya sean físicas o psicológicas en el caso de las características físicas o psicológicas primero presentamos al personaje del que se nos está hablando después en el desarrollo presentamos sus características físicas y psicológicas y o psicológicas y finalmente las apreciaciones más subjetivas es decir cómo me parece más a mí qué es por ahí pregunta si espaciales se refiere a nebulosa no no estamos refiriendo a espacio espacio universo sino que a espaciales de espacio geográfico ya entonces ojo aquí me quiero detener un poco en esto objetivo subjetivo ¿por qué? porque son unos conceptos que se revisan mucho cuando estamos en el colegio pero muchas veces se olvidan y esto es algo que me he dado cuenta con la práctica entonces cuando hablamos de objetivo son cosas que todos podemos ver que para todos son iguales ejemplo que los árboles en la primavera salen sus hojas verdes todos los vemos la mayoría de los árboles tiene flores en la primavera ok todos lo vemos estoy inventando cosas que el signo pare es rojo todos lo vemos más o menos de la misma manera en el caso de las características subjetivas son las variaciones que van de persona a persona es decir cómo me parece a mí qué es ya ojo ahí entonces me gusta el invierno bueno pero a otra persona no puede puede gustar el verano o el otoño o la primavera prefiero los perros hay otras personas que prefieren los gatos otras personas que prefieren los hurones otra persona que prefieren los hámster las gallinas o cualquier animal cierto relativamente doméstico entonces objetivo para todos igual es concreto es objetivo subjetivo va variando de persona en persona ya ojo ahí ya entonces dentro de la forma geográfica o espacial nos referimos esta vez a la ciudad de Temuco la bella ciudad de Temuco entonces Temuco que diga yo quién es de Temuco ya Temuco por su cercanía a una serie de balnearios lacustres constituye un centro desde el cual parten diversos circuitos turísticos es una ciudad que está rodeada por el río Cautín y el cerro Nielol capital de la región de la Araucanía y de la provincia de Cautín aparecieron varios temucanos se ubica a 670 kilómetros al sur de Santiago capital de Chile el nombre de la ciudad procede de Temuco término en Mapudungún que significa agua de Temo aquí me genera una duda no sé lo que es el Temo agua de Temo no sé lo que es Temo Jan Paul no llegó tan tarde llegó no acaso a ver bien la hora sí, sí llegó tarde mi estimado Jan Paul llegó 40 minutos tarde a la clase dicen que es la la mayoría está diciendo que es la y aparecieron varios temucanos entre medios así que les decimos hola los amigos de Temu pero también dicen que es la D aguante Temu dicen por ahí ya vamos a ver cuál es la alternativa correcta ay me están diciendo que parece que es un árbol medicinal no tenía idea ya entonces la alternativa correcta es la alternativa B partimos con la 5 4 2 3 1 los que iban con los 850 puntos simbólicos chiquillos bajaron lo siento bajaron los 850 simbólicos o rayos sí o rayos como dice Leo ya entonces porque esa es la B y no es otra vamos a verlo ahora recuerden chiquillos siempre 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 de lo más general a lo más particular entonces ubicación del lugar si bien el primer elemento cierto el nombre de la ciudad procede de Temuco término que significa agua de Temu si bien no corresponde precisamente al lugar recordemos que estos son ejercicios que a nosotros nos pueden poner pericos de los palotes y si nosotros no sabemos quién es pericos de los palotes se nos cae todo el ejercicio entonces cómo se explica que es Temuco el primer enunciado nos dice que es una ciudad el nombre de la ciudad procede de Temuco término de que significa agua de Temu si simplemente nos decía Temuco el enunciado cierto el título ojo ahí podríamos habernos estado refiriendo precisamente hasta agua de Temu y de ahí seguir para abajo con enunciados referidos al agua de Temu que la verdad es que no tengo idea que es el Temu pero el agua de Temu cierto entonces ojo ahí chiquillos porque el enunciado el nombre de la ciudad procede de Temu término que significa agua de Temu precisamente porque ya en la primera parte de la oración el nombre de la ciudad nos está diciendo que Temuco es una ciudad ojo ahí ya entonces se ubica a 670 kilómetros al sur de Santiago capital de Chile es una ciudad que está rodeada por el río cautín y el cerro Ñelol capital de la región de la leucanía de la provincia de cautín y ahí nos está diciendo cierto el elemento de de su provincia por su cercanía a una serie de balnearios lacostres constituye un centro desde el cual parten diversos circuitos turísticos este ya es el aspecto más particular referido ya no solamente a lo que es Temuco sino que a los alrededores de Temuco por lo tanto es un aspecto particular fijémonos chiquillos cuántos anunciados terminaban con el número no verdad los desordené pero con el enunciado que por su cercanía bla 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 por su cercanía solamente dos enunciados partían o sea terminaban con el ejercicio con el enunciado número 5 por eso me estoy revolviendo porque me estoy dando cuenta que ahí salieron muchas preguntas en el chat el último enunciado que sí o sí pertenecía a esta descripción de lo que es Temuco es el enunciado 1 cuántos cuántas alternativas terminan con el enunciado 1 solo 2 es decir solo podía ser B o solo podía ser D ojo ahí ya por eso estamos diciendo estamos tratando de ir explicando porque me estoy dando cuenta que salieron muchas preguntas referidas a el ejercicio entonces cuando nosotros tengamos dudas un ejercicio muy sencillo de realizar es fijarnos con qué elemento parte el texto o y o con qué elemento termina dentro de los elementos con que se terminaba este ejercicio era precisamente por su cercanía a una serie de bañeros lacustres bla 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 por lo tanto solamente podía ser B o solamente podía ser D ya nos perdimos los 850 simbólicos del día de hoy ya entonces ejemplo de forma física o psicológica el divino anticristo el nombre más hereje el divino anticristo vamos es muy comunicativo y suele hablar con las personas que buscan su diálogo el divino es un personaje urbano del barrio de la Astarria que destaca por su personalidad extravagante y sus ambiguas ideas siempre está pensativo y transportando extraños objetos en un carro de supermercado tiene tendencia por las formas poéticas suele escribir algunos versos algunos lo consideran un sujeto inteligentísimo debido a que tiene un brillante pasado académico por la universidad pueden estar preguntando si el texto anterior era un texto expositivo si lo era ya entonces en este ejercicio del divino anticristo vamos a ver cuál será la alternativa correcta dicen que es la letra B al parecer morrocotudo nos dice que al divino anticristo también lo conocen como el señor señora ya entonces están entre la B la A salieron varias nuevamente BAC por ahí está el orden al parecer de este divino anticristo vamos a ver cuál es la alternativa correcta la alternativa correcta chiquillo será la alternativa A descripción desde lo físico a lo psicológico desde lo que es evidente a lo que es menos evidente para quienes no sepan quién es el divino anticristo es un personaje un caballero al parecer sin hogar que ronda por las calles de Santiago centro en el sector del barrio La Estarria por eso es un personaje muy conocido porque siempre anda por ahí y es muy característico y aparte que hace algunos años en un programa de televisión lo presentaban y le conversaban etcétera ya entonces ¿quién es el divino anticristo? presentación del personaje el divino anticristo es un personaje urbano del barrio La Estarria que destaca por su personalidad extravagante y sus ambiguas ideas entonces en ese primer anunciado se nos presenta cierto quién es esta persona o este personaje en este caso es una persona pero podríamos decir también es un personaje ya después características físicas y o psicológicas y ojo acá porque está un poco complicado el orden siempre está pensativo y transportando extraños objetos en un carro de supermercado es muy comunicativo y suele hablar con las personas que buscan su diálogo tiene tendencia por las formas poéticas suele escribir algunos versos ojo aquí ojo aquí con esto chiquillos el segundo anunciado el tercer anunciado y el cuarto anunciado uno dice ¿por qué van en ese orden? dos, tres y cuatro o sea siempre está pensativo y después diría que es muy comunicativo y suele hablar con las personas que buscan su diálogo ¿por qué el anunciado dos va antes que el tres? en este caso tiene que ver con lo que nosotros vemos a simple vista ya con lo que es más objetivo y lo que es más subjetivo siempre está pensativo y transportando extraños objetos en un carro de supermercado en este caso en el caso del personaje divino anticristo si uno no le habla si uno pensemos en las características que están dando desde antes si uno simplemente ve a este personaje divino anticristo siempre lo va a ver con su carrito de supermercado eso es lo que uno ve es lo más evidente ahora es menos evidente ¿cierto? que sea muy comunicativo y suele hablar con las personas que buscan su diálogo ¿por qué es menos evidente? porque no es algo que uno simplemente ve si uno pasa por la calle o está leyendo acerca de este personaje ¿cierto? en este caso eso es un elemento muchísimo menos evidente va desde lo más general a lo más particular pero en este caso esto más general a más particular lo estamos ordenando desde lo que es más objetivo a lo que es más subjetivo por eso a eso se debe que el enunciado número dos vaya antes que los que siguen después y después finalmente lo más subjetivo de todos estos elementos que se presentan ahí ¿cierto? es que algunos lo consideran un sujeto inteligentísimo debido a que tiene un brillante pasado académico por la universidad eso es totalmente subjetivo por lo que ya va hacia el final y también es una de las características una característica más acotada de lo que es finalmente esta persona o este personaje divino anticristo en la PSU ya están preguntando cosas que sí voy a contestar al final Lat Marel Marel sí lo vamos a explicar al final lo que tú me estás preguntando ya así que tranquilidad ya y nos vamos ya acercando hacia el final criterios de alternación según esquema básico el criterio clasificatorio es decir que uno establece clasificaciones dice el nombre ¿cierto? en las clasificaciones de animales cosas etcétera se procederá desde el género tipo clase de la especie o parte y aquí nos estamos acercando hacia áreas que no son precisamente áreas del lenguaje sino que áreas que son más de las ciencias entonces este orden clasificatorio primero nos presentan o nos definen un concepto después clasificación del género sus especies o partes y finalmente un ejemplo particular referido a lo que se dijo con anterioridad tenemos aquí un ejemplo que como esto ya es tan biológico nos vamos a ver otro tipo de ejemplo ya más del lenguaje y uno es un enunciado complejo o sea un ejercicio complejo porque tiene seis enunciados dice las oraciones se clasifican entre simples y compuestas contiene más de un verbo por lo que se compone de más de un predicado la oración simple se caracteriza por tener un solo verbo es decir esto es un solo predicado tipos de oraciones compuestas coordinadas y subordinadas conjunto de palabras que expresan sentido completo y se compone de sujeto y predicado la oración compuesta está formada por dos o más oraciones simples enlazadas gramaticalmente que altas palabras que altas palabras complejas digo dice muy insistentemente que es la C puso C C C C C C según Diego no sé si será la C Claudio Paso nos dice que está lloviendo a morir en Chillán se está acercando al huracán se está acercando a la tormenta hacia Santiago nos dijeron que en Chilo estaba nuevando ahora Claudio nos dice que en Chillán está lloviendo a morir se acerca a la tormenta chiquillos a prepararse yo no te leí que en Concertamenta estaba lloviendo mucho que hacía mucho frío en Concepción saludos a los amigos de Concepción Chillán Temuco Valdivia Chiloé Punta Arenas Donde lo estén viendo Ya la C la E la D nuevamente hay muchas 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 respuestas variadas vamos a ver recuerden chiquillos estuvimos viendo en la clase anterior los tipos de ejercicios o de títulos que nos podían aparecer la oración correcta era o el el enunciado correcto era o sea el orden correcto era la letra 5 1 3 6 2 4 estos ejercicios son más complejos no solamente por el tipo de palabras que utiliza sino que también por que tiene más enunciado algunos son de 4 otros son de 5 y a los más difíciles tienen 6 Moisés dice que él dijo que era las E por lo tanto me dice felicíteme profe lo felicito vamos a ver por qué era esto primero se nos presenta el concepto de qué es lo que estamos hablando qué es una oración gramatical conjunto de palabras que expresa un sentido completo y se compone de sujeto y predicado la oración que nosotros nos dieron de lo que era una oración en el colegio cierto si estaba más difícil si estaba más difícil después entonces nos dicen que la oración es un conjunto de palabras bla 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 las oraciones es decir no solamente una sino que las oraciones en general se clasifican entre simples y compuestas ok eso quiere decir que primero vamos a hablar de las oraciones simples después vamos a hablar de las oraciones compuestas lo mismo que ocurre en el caso de los títulos que son compuestos y que nos presentan dos elementos si en uno de los anunciados nos dicen vamos a hablar acerca de peras y manzanas primero partimos hablando de las peras y después de las manzanas en este caso nos dice las oraciones se clasifican entre simples y compuestas quiere decir que primero van a explicar qué son las oraciones simples y después qué son las oraciones compuestas la oración simple se caracteriza por tener un solo verbo es decir un solo predicado listo nos explicaron lo que era la oración simple después en la 4 la oración compuesta está formada por dos o más oraciones simples enlazadas gramaticalmente contiene más de un verbo por lo que se compone de más de un predicado nos siguen explicando lo que son las oraciones compuestas qué tipo de oraciones compuestas hay coordinadas y subordinadas podríamos decir pero no lo quise decir por eso me fui hacia el último con el ejemplo particular lo dejé volando y en realidad podríamos decir que no aparece ¿por qué podríamos decir que no aparece ejemplo? debido a que en realidad definir o destacar qué tipos de oraciones compuestas hay que son las coordenadas yuxtapuestas y las subordinadas no podríamos considerarlo un ejemplo ¿por qué no podríamos considerarlo un ejemplo? porque para eso tendrían que decirnos darnos precisamente un ejemplo de oración compuesta ya decir no sé que en este momento no se me ocurre Juanita Pedrita cantaron corrieron comieron y finalmente se fueron a acostar no sé pero sí podríamos para el término del tema 12 podríamos decir que es el ejemplo particular y va ya hacia el final ya por eso por eso por eso la oración gramatical ¿cierto? termina con el enunciado que decía tipos de oraciones compuestas ojo ahí ya mejor me destito con matemáticas aquí como era un ejercicio gramatical y aquí saltaron todos los matemáticos alegando ya nos vamos ya ahora sí a la última patita de estos criterios que hemos estado viendo para ordenar estos enunciados del plan de redacción el último es el criterio del método científico así que atención a todos ustedes que les gusta la ciencia el criterio anterior y este criterio cierto está referido más que nada a elementos científicos entonces paso del método científico primero se realiza una observación después se plantea una hipótesis nosotros experimentamos y a través de la experimentación confirmamos o refutamos lo que decíamos con anterioridad y finalmente si es que está correcto establecemos una ley ya entonces este método científico en su introducción primero presenta la hipótesis después en el desarrollo experimenta confirma o refuta y finalmente en la conclusión se establece una ley es decir una cosa taxativa que eso supuestamente es así nos vamos con el último ejercicio referido a estos elementos nos queda todavía el ejercicio de la pregunta desafío vamos entonces con este último ejercicio cómo se producen las mareas entonces es por esto que cuando la luna está exactamente sobre un punto dado del planeta la combinación de estas fuerzas produce la elevación de las aguas es decir la pleamar antiguamente se pensaba que habían dos tipos de mareas solares y lunares ambas consisten en la variación en el nivel del mar que oscila entre pleamar o marea baja y bajamar o marea baja la luna al encontrarse una distancia menor que el sol respecto a la tierra es la principal causa de las mareas a partir de Isaac Newton y su teoría de la gravedad se determinó con exactitud que el nivel del mar se altera debido a la influencia gravitacional de la luna y el sol esto fue verificado por Newton cuando demostró que la atracción gravitatoria entre dos cuerpos dependen de la masa de los mismos y la distancia que los separa entonces aquí yo como persona humanista digo ah de qué me están hablando qué es eso de masa cuerpo distancia qué es todo eso vamos a ver no dicen que los verdaderos humanistas saben de todo ya dicen que es la C la B la C la D de Diosito y Jan Pol está sacando a relucir todos sus conocimientos físicos matemáticos de los cuales yo no sé nada ya nos dicen que es la C la B la D de Diosito la A vamos a ver cuál es la alternativa correcta y era la D de Diosito como dijo por ahí Diego me da mucha risa cuando dicen la D de Diosito es la letra D 2 4 3 5 1 aquí entonces ¿quién tuvo los 850 simbólicos? esa es la duda que tiene ahora la profe ya vamos a ver por qué era la letra D entonces ¿cómo se producen las mareas? esa es la pregunta antiguamente ¿cierto? se presenta la hipótesis antiguamente se pensaba que habían dos tipos de mareas teníamos las mareas solares y las lunares ambas consisten en la variación en el nivel del mar que oscila entre pleamar o marea pleamar o marea alta y bajamar o marea baja ¿qué es lo que ocurre entonces? se empezó a experimentar confirmar y o refutar a partir de Isacniotón y su teoría de la gravedad se determinó con exactitud que el nivel del mar se altera debido a la influencia gravitacional de la luna y el sol es decir este caballero antes simplemente se creía era la idea que se tenía la hipótesis cuando llegó este caballero Isacniotón y su teoría de la gravedad que si no me equivoco este es el caballero de la manzana Isacniotón comenzó a hacer una serie de experimentos ¿cierto? entonces empezó a confirmar y o refutar los elementos que se conocían con anterioridad entonces a partir de Isacniotón y su teoría de la gravedad se determinó con exactitud que el nivel del mar se altera debido a la influencia gravitacional de la luna y el sol es decir él confirmó que efectivamente sol y luna tenían que ver con el mar la luna a encontrarse a una distancia menor que el sol respecto a la tierra es la principal causa de las mareas eso es lo que él estipuló esto fue verificado por Newton cuando demostró que la atracción gravitatoria entre dos cuerpos depende de la masa de los mismos bla 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 mucha palabra ya es por esto entonces cuando ya Isacniotón hizo toda su comprobación toda su refutación en torno a lo que se creía con anterioridad este caballero Isacniotón dijo ok voy a establecer mi ley y mi ley dice que es por esto que cuando la luna está exactamente sobre un punto dado del planeta la combinación de estas fuerzas produce la elevación de las aguas es decir la plea mar me están confirmando que Isacniotón es de la manzana pero que es un mito acaban de refutar una hipótesis yo juraba que era el de la manzana a ver que me están diciendo que es un mito así que yo no tengo nada más que creerles chiquillos ya entonces chiquillos con eso terminamos de ver los criterios cierto para ir ordenando los elementos referidos a lo que son la ordenación de los enunciados del ítem de plan de redacción nos vamos con este fondo tan bello a mi me encanta este fondo de la universidad mayor la pregunta desafío de la universidad mayor para espíritus emprendedores nos vamos con la pregunta que no quiere salir ahí sí que es una dificultad debido a que tuvimos algunos ejercicios medios difíciles cierto nos vamos a ir con un nivel de ejercicio de dificultad mediana el 43,9% de las personas que desarrolló este ejercicio lo hizo bien vamos a ver si estamos bien entonces el ejercicio dice el canto de las ballenas ¿cuáles son las funciones del canto de las ballenas? cada ballena realiza una variación particular del canto hipótesis el canto sirve a las ballenas para identificarse entre sí duración entre 7 y 30 minutos gran potencia de su canto para ser escuchado a muchos kilómetros de distancia cualquier pregunta a esta clase si esta clase tenía hartas preguntas hartas preguntas si ahí Víctor está confirmando que lo de la manzana de de Newton es un mito entonces yo les voy a creer entonces ahora yo cuando salga de la clase voy a ir quebrando me voy a decir que lo de la manzana de Saint Newton es mentira ya dicen que es la C dicen que es la A ¿cuál será? ya vamos a ver cuál es la alternativa correcta la alternativa correcta es la letra E de E es la alternativa E 1, 3, 2, 5, 4 vamos a ver el orden entonces que se nos dice que es el correcto partimos con el 1 ¿cuáles son las funciones del canto de las ballenas? 3, 3 hipótesis el canto sirve a las ballenas para identificarse entre sí si se fijan inmediatamente nos damos cuenta que ambos están relacionados debido a que uno es una pregunta y el otro ya vendría siendo una respuesta ¿cierto? ¿cuáles son las funciones del canto de las ballenas? el canto sirve a la ballena para identificarse entre sí 2, cada ballena realiza una variación particular del canto por lo tanto si nos están diciendo que las ballenas lo usan para identificarse entre sí significa que cada una tiene su propio canto después en la 5 gran potencia de su canto para ser escuchado a muchos kilómetros de distancia ¿cuál es la duración de este canto? entre 7 y 30 minutos efectivamente por ahí dicen claro la hipótesis respondía lo primero efectivamente la hipótesis responde a la primera pregunta que se está realizando entonces podemos decir que ¿cuál es? ¿qué es el canto de las ballenas? es un canto que le sirve para identificarse entre sí este canto varía de ballena en ballena este canto es muy potente ¿cierto? y finalmente tenemos que decir que aparte de ser muy potente dura entre 7 y 30 minutos por eso es la alternativa E recuerden chiquillos que todo eso lo vamos a ver en la próxima clase que ya es la última clase también de lo que es el ítem de redax de plan de redacción que por ahí estaban preguntando profe ¿qué va a ser la próxima clase? la próxima clase es la última clase de ítem de plan de redacción vamos a revisar un poco más de las metodologías que estuvimos viendo algunas metodologías nuevas y algunas trampitas en la próxima clase es la clase trampa para los que están con la duda ¿ya? la próxima clase es la clase trampa del plan de redacción ya terminamos con la pregunta desafío de la universidad mayor y nos vamos a sus preguntas sé que quedaron preguntas por ahí pendientes así que vayan enviando preguntas por ahí Moisés dice que tiene una pregunta así que partan con su pregunta ya estamos terminando la clase profe pues ¡ah! esa es la pregunta de Moisés yo pensé que él quería comenzar con una pregunta profe ¿puede comenzar enseguida con una pregunta? sí cuando estuvimos viendo el orden básico de la ordenación de los enunciados dijimos que dentro de la introducción como el enunciado es el más general dentro de los de la introducción uno puede comenzar con una pregunta para ir respondiendo a esa pregunta en la medida que avanza el texto así que sí puede comenzar al tiro con una pregunta ¿cuándo es la próxima clase? ¿a qué hora comienza la próxima clase? es el día viernes a las 5 de la tarde profe ¿cuándo va a ser la clase que falta? gracias ¿qué clase falta? Javier ¿qué pasó con la clase 15? no está en YouTube ya vamos a contarles que la clase 15 efectivamente no está en YouTube la estamos grabando la estábamos grabando de hecho antes de esta clase así que la persona que tenga la duda con respecto a la clase 15 ya va a estar lista la hicimos la hicimos la hicimos pero no se grabó por lo tanto la estamos grabando nuevamente así que la clase 15 viene probablemente viene junto con esta porque la estábamos grabando profe ¿qué me recomiendo para mejorar en literatura textos literarios o no literarios? ya primero no alcancé a ver quién era se me corrió el chat ahí está Jan Paul tú estás preguntando ¿qué te recomiendo para mejorar en literatura si textos literarios o no literarios? si es para literatura te estás refiriendo a textos literarios ojo ahí entonces la verdad es que no te voy a recomendar ninguno de los dos ni no literario ni literario ¿por qué? porque mi estimado Jan Paul tienes que leer lo que a ti te guste para ir mejorando primero tenemos que generar primero tenemos que generar sentimientos por el acto de leer tiene que gustarnos entonces esas personas que dicen que no les gusta leer es porque no han encontrado todavía lo que les gusta leer así que ojo dentro de ese elemento yo te recomiendo ir buscando ir probando poquito a poquito qué es lo que te pueda gustar puede que aparezcan los textos literarios puede que sean los textos no literarios si te gustan los textos literarios también tienes que empezar a ir viendo qué tipo de género te agrada más el género narrativo el lírico el dramático y dentro de todo eso qué tipo de corriente te gusta más el existencialismo la ciencia ficción el surrealismo ve tú a saber así que mi estimado Jan Paul yo no le voy a dar ninguna recomendación yo le voy a hacer una invitación que lea de todo Allison dice me equivoqué en solo una no sé qué me pasó hoy pero me gustó profe acuérdese que la invocaré para el día de la PCU invóqueme nomás no hay ningún problema profe en el tipo psicológico el orden debe ser estrictamente desde el interior hacia el exterior quedó esa duda ya en el tipo psicológico el orden va si es la definición del personaje es solamente psicológica tienes que ir desde lo evidente a lo subjetivo es decir si tú dices esta persona estoy tratando de inventar una descripción esta persona es loca porque le gusta estoy inventando ojo ahí a esta persona es loca porque le gusta tomar el té con sal ok eso es evidente a mí me parece que es una loca linda o una loca agradable o esta persona es un loco agradable lo primero es evidente que manifiesta su locura a raíz de que le gusta tomar el té con sal lo segundo ya es una apreciación entonces si vas a describir a una persona desde lo psicológico tienes que ir desde lo que es evidente a lo que ya es apreciación tuyo ojo ahí ahora si es una es una descripción que mezcla tanto lo físico como lo psicológico sí parte solamente desde lo que es físico y de ahí llegas a lo psicológico y dentro de lo psicológico nuevamente vas desde lo evidente a lo subjetivo lo mismo ocurre con la descripción que es meramente física vas desde lo que es más evidente a tu propia percepción ahora bien si dentro de la descripción física el personaje está siendo describido solo y única y exclusivamente de manera física el orden va desde arriba hacia abajo es decir cabeza ¿cierto? bajando cuello torso piernas pies y eso solamente en el caso de que sea única y exclusivamente físico que no haya ninguna precisión personal entre medio aquí vale nos dice que el otro día probó el orden sugerido el que sugerimos en la clase 6 para que lo revisen los quienes no saben a qué nos referimos y dice que la primera vez que alcanzó a terminar un ensayo y más encima sacó 727 super bien super 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 bien felicitaciones mi estimada vale de aquí le mandamos una carita sonriente en la frente o dije describido dije describido en vez de descrito me están acosando en el chat que hablé mal perdón perdón ya vamos a ver el ejercicio de temuco porque por ahí quedaron algunas dudas aún estoy devolviendo ya entonces la duda dije describido qué vergüenza perdón ya en el ejercicio de temuco porque partíamos con el enunciado que decía el nombre de la ciudad procede de temuco termino en mapuducún que significa agua de temo ya la duda era por qué partíamos con ese enunciado y no con los que seguían ya por qué partíamos con ese enunciado porque insisto podría haber dicho pan de agua en vez de temuco por ejemplo podría haber dicho pan de agua si nos decía pan de agua nosotros no podemos que no tengamos idea de lo que es el pan de agua y resulta que tal vez el pan de agua es una fruta o es efectivamente un pan de agua o es el nombre de una ciudad entonces el enunciado el nombre de la ciudad procede de temuco termino en mapuducún que significa agua de temo en este caso nos están diciendo inmediatamente que nos van lo que sigue a continuación es el nombre de una ciudad y nos van a hablar acerca de una ciudad es decir de un elemento geográfico es el único enunciado que refiere o hace referencia a que temuco es una ciudad por eso el enunciado el ejercicio parte con el enunciado el nombre de la ciudad procede de temuco bla 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 espero haber contestado esa respuesta gracias me están perdonando el chat me piqué una pifia gigante ya espero haber contestado esa pregunta porque yo sé que este ejercicio generó varias dudas ahí ya nos vamos hacia el final nuevamente profe ¿qué me recomienda para comprensión lectora cuando preguntan la fusión del emisor o cuando desean cambiar el título del texto Lucía te recomiendo que revises las primeras clases que estuvimos viendo en relación a comprensión de lectura las primeras clases que hicimos acá en el preuniversitario ya están en youtube hicimos acá en el preuniversitario este año fueron referidas precisamente a tipos de preguntas y esos tipos de preguntas salió precisamente como responder a la pregunta de cuál sería el título más adecuado es una pregunta compleja afortunadamente te vas a encontrar con pocas preguntas de esas dentro de la PSU pero es una pregunta compleja que tiene que se refiere a habilidades mayores dentro de lo que es la comprensión de lectura ya así que te recomiendo revisar esas clases y dice me parece que el título de la clase es tipo de preguntas está tipo de preguntas uno y dos orden sugerido a qué te refieres ya en mi estima al no sé si es estimada o estimado al y years orden sugerido nosotros para la PSU cuando tú te enfrentas a los ensayos te encuentras con el orden de que primero parte el ejercicio de los ejercicios de conectores después los ejercicios de plan de redacción y finalmente los ejercicios de comprensión de lectura nosotros lo que lo que recomendamos dentro de una de las clases que realizamos toda la PSU en general recomendamos que no seguir ese orden no seguir el orden establecido dentro de la misma PSU sino que realizar la PSU desde primero partir por comprensión de lectura pero no hacer todo comprensión de lectura de un tirón como se dice no hacerlo todo el tiro sino que hacer primero la primera mitad de comprensión de lectura de ahí saltarnos a conectores resolver el ítem de conectores devolvernos a la mitad que nos falta de comprensión de lectura y finalizar la PSU o el ensayo que estés realizando con el ítem de plan de redacción porque de esa manera supuestamente podríamos ir ahorrando tiempo y la verdad es que las personas que han comentado en el chat que realizaron el orden sugerido les ha funcionado y eso me tiene muy contenta Lucía también estaba preguntando por el orden cuál fue el orden sugerido en la clase 6 ese fue ya nos pasamos harto nos pasamos harto entonces nos vemos la próxima clase recuerden las clases de puntaje nacional de lenguaje son los días viernes a las 5 de la tarde todos los viernes a las 5 y por ahí estaban preguntando por las otras clases las otras clases son las clases de puntaje NEM que están dirigidas a estudiantes de cuarto medio son los días miércoles a las 7 de la tarde y martes es en el caso del lenguaje y martes y jueves a las 7 de la tarde de matemáticas pero en todo el caso toda esa información ustedes la pueden encontrar en la página de facebook de puntaje nacional y ahí les pueden responder las dudas pueden enviar sus comentarios sus sugerencias etcétera para los que estaban con la duda con respecto a la clase 15 ya viene ya viene la estábamos grabando la estábamos grabando para ustedes así que no se preocupen ya chiquillos nos vemos la próxima clase el próximo día viernes a las 5 de la tarde que estén súper bien abríganse que se vieron temporal cuiden a sus mascotas porque los temporales sufren las mascotas y pórtense bien que estén bien chao 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 ven el camino que buscas comienza aquí universidad mayor somos una institución con 28 años de existencia comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con tres facultades y 34 carreras en nueve campus en Santiago y uno en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas. Conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor para espíritus emprendedores.